El economista Noel Bidaure dijo que el panorama para el 2020 es absolutamente oscuro y es a más de lo mismo de una disminución de la economía del país que equivale a más desempleo ante sanciones, incluyendo a la reciente que es DNP. Esto significa que va a haber más cierres de empresas, que va a haber más desempleo, que va a haber menos poder de consumo de los nicaragüenses, porque el nicaragüense que está desempleado pierde su capacidad de consumo y por consiguiente la economía se reduce al haber menos ventas, al haber más empresas cerrando. Y el panorama con las sanciones, las últimas, a DNP, y si el Estado usa, por ejemplo, Petronik, que es una empresa estatal, para tratar de evadir la sanción a DNP, los americanos también van a sancionar a Petronik y entonces vamos a quedar en un probable desabastecimiento de combustible. Sí, porque la empresa a la que el Estado, a la que el gobierno le quiera traspasar esa responsabilidad o esa actividad económica de importación, la van a sancionar. Asimismo, dijo que ante esta sanción va a subir el combustible y el alza de todos los productos de la canasta básica. Obviamente eso va a hacer que el combustible suba. Al subir el combustible va a haber un alza en todos los productos de la canasta básica, que de por sí ya está elevada. Es decir, ya hay muchas familias que no pueden comprar ni siquiera una tercera parte de la canasta básica. Entonces, y por supuesto eso hace que el país retroceda y retroceda a pasos agigantados. Mientras no haya una seguridad de que en Nicaragua va a haber elecciones libres, transparentes, que se va a poder realizar un juego político abierto y libre, el país no va a mejorar su situación económica. Todo lo contrario, cada día que pasa va a ser más y más difícil y grave la crisis del país.